en su zona indie, y pues nos fuimos ahí por la misma temática, ¿No? Vamos a hablar el día de hoy aquí en Rock Collection de música electrónica, y me traje a un gran, gran locutor, gran persona, gran cuate, mi amigo, mi charolastra. Ay. Adán de la Rosa, ¿Cómo estás, mi hermano? Lo que sí nos oye es un gran, es un gran, eh, ser humano, o sea, mido uno sesenta y cuatro, me refiero a la estatura, hermano, no, a todo lo demás te doy la ración. Del cerebro y del corazón pa' arriba. Ah, no, del cerebro sin problema. No, pero sí, soy chaparrito, unos sesenta y cuatro, por ahí andamos, mi estimado. Pues gracias por la invitación, hermano, digo, siempre me toca ser, pues, ser privilegiado de que tú estés en controles en el horario en el que yo estoy. Sí, él tiene su programa. ¿Dónde es, mi estimado? Es en el noventa y dos siete de Radio Mujer, se llama El Menú, y pues los sábados está también de nueve a once, se llama El Tilichero, entonces aquí, aquí andamos en la familia Promomedios, mi estimado. Tocó de aquí de casa el invitado. Sí, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Mi estimado a Dan de la Rosa. En los controles, segundo round también. Rogelio Martínez. Gracias, pollo. Pollo. Pollo, no más. No, no, ya te andan cambiando ahí. Y lo bueno es que no es español, sino ya la connotación hubiera sido muy distinta. Eh, hubiera sido otra cosa. Señores, pues, estamos aquí platicando acerca de electrónica. Digo, vamos a iniciar. Les paso el teléfono por si gustan mandarnos mensajito, que se acuerdan de alguna canción, de un grupo que les llame mucho la atención, es el treinta y tres dieciocho ochenta setenta y seis cuarenta y uno. Va de nuez, treinta y tres dieciocho ochenta setenta y seis cuarenta y uno. Aquí con muchísimo gusto, este, los leemos todos. Que manden su mensaje. Luego, la gente es como muy vergonzosa, ¿no, mi Erick? Sí. Ay, o van el carro, está haciendo otra cosa. No, ¿para qué? Si ni lo van a leer. Los leemos. Sí. Los leemos. Aquí tienen voz y voto. Hasta los que me han tirado guiña. ¿Qué leen? ¿Cómo no? Que diario. No, no es cierto. No, no es cierto. De igual, también, este, lo sacamos siempre y cuando sea crítica constructiva, los leemos. Todo, todo vale. Unos son para el crecimiento personal y otros para el crecimiento del ego. Cualquiera de los dos, usted mándelos el día de hoy. Y bien, mi estimado Atean, abrimos con un grupo que se llama Kraswerk. Ok. Kraswerk, le digo así porque son alemanes ellos, y si estamos hablando de electrónica, ellos fueron pioneros enormes. ¿Por qué así? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque salen en 1970. Ellos ya se habían conocido, la parejita, la dupla que hizo este grupo es, este, Florian Snyder y el señor Ralph Hucha. Ellos dos tocaban rock, flautas, este, tenían varios instrumentos que les habían, que le hallaban, y se juntan en un toquín por ahí medio llanero que hubo en un concierto, coinciden en las ideas que traían, en las cuestiones de la electrónica, les llama la atención, se juntan estas dos personas, invitan por ahí a alguien más, y este, crean Kraswerk, que es el, de los primeros, este, proyectos de música electrónica ya en forma. Mira, y por lo que tú dices, que eran como estos promotores de, de la idea o el concepto de fusionar la máquina con el ser humano, o sea, yo estoy conociendo apenas a la banda, cosa que me encantó esta canción que, que haces de propuesta en la primera, en la primera canción, y algo que me sorprende es que ya, me imagino que a estas alturas, esta, esta rola que pusiste, ya está un poquito más refinado el estilo, pero hermano, está calcadísimo, estilos como de Pech Mode, ¿no? Otra de lo que dije, hermano, ¿qué onda? Sí, claro, ¿no? Pues de ahí fue, fue inspiración, ¿no? El Rammstein ha sacado cover también de, de Kraswerk, la modelo, de model, se llama la canción, y ahorita escuchamos The Telephone Call. Ok. De su Electric Coffee, de 1984, o sea, ya tenían 14 añitos de, de estarle trabajando. Pero fíjate, o sea, si en 1970 traían esta idea, hermano, estamos en pañales, en cuestiones todavía tecnológicas. Ahí va el asunto, mi Adán. Ellos estaban tan avanzados, lo que traían en mente, que se apoyaron en ingenieros. Ok. Había sonidos de trenes, de máquinas, que les llamaba la atención, se asesoraban con algún ingeniero, decían, oye, ¿cómo le puedo hacer como para hacer este sonido así, ya pasaba meterlo? Los ingenieros les ayudaban a realizar los, los discos. Uh-huh. Para darle un sonido más. O sea, se apoyaron de la tecnología, tal cual, de aquellas épocas. Sí. Es que es como si ahorita estuviéramos hablando, no sé, de, de, ay, no sé, se me ocurren de autos voladores, que ya más o menos se ve por ahí, pero que todavía no estamos como tan expertos en la materia, ¿no? O sea, que solamente podíamos imaginar. Y qué padre que este grupo de chicos tuvo esa idea y se mantuvo firme, tal, tal, a ver, quiénes de ahorita, de los que usan electrónica, no, no tienen como su esencia en esta, en esta fusión, ¿no? Con las máquinas. Y siguen siendo criticados, ¿eh? Este tema de, ay, para qué computadoras y lo bonito es lo orgánico. Híjole, pero es que es un estilo totalmente distinto y que proyecta también emociones muy diferentes. Sí. Ellos, eh, como parte del show, a veces ponían muñecos, ponían androides. No. Estaban tocando ellos a tal. No es cierto, qué chido. Traían una propuesta bastante interesante, ya se murió por ahí, este, el señor. No, como. Freddy Snyder. ¿Sabes qué? Estaría genial que lo hicieran una especie ahí de androide, hermano. Que que rescataran ahí, que le hicieran una fusión. Fíjate que hay un videojuego así, digo, como un paréntesis, que se llama, ay, creo que se llama Devil in Me, que es una onda acá medio, medio locochona, en donde el protagonista es un, es un asesino serial, ¿no? Que hace una fusión entre los cadáveres y una onda acá medio de máquinas. Hermano, ahorita que me estás platicando, digo, ay, este, este integrante bien, bien pudo haber aparecido en este videojuego y sin problema. Machín, ¿eh? Machín. Eh, se está comunicando Miguel García y dice música electrónica vintage, Jan Michael Yarré, desde inicios de los setentas, también, señor Yarré y su equinoxio, a mí me encanta el disco de equinoxio, ese está, está muy fregón, es puro instrumental, pero está bastante bueno. Ay, híjole, ya nos comió el tiempo. Ya. Eh, para el siguiente bloque abrimos con con Depeche, ¿te parece? Órale, sí, ahí traigo dos datitos interesantes. Arán, trae un dato bastante interesante por ahí de Depeche Mode, y ahorita regresamos, este, estás aquí en Recollection. La noticia y tu opinión, el lazo que nos une, noventa y uno punto cinco de FM, Zona Tres. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Ya estaba como... Depeche Mode ya era un niño grande, ¿no? Ahí era Depeche Mode, ¿no? Sí, sí, sí. Así, claro, ya estaban consolidados, ¿no? Querían hacer algo con Mute Records y el señor Dave Gahan, Martin Gore, Andrew Fletcher y Alan Wilder estaban ya pensando en hacer el siguiente disco llamado Violator, ¿no? Hizo más flexible sus estándares de entrega porque estaban acostumbrados a hacer como muy cuadrados, ¿no? Vamos a hacer primero esto, la parte creativa, luego los instrumentos y vamos a cerrarnos en tiempos dos meses. Entonces eran como muy, muy de tablita. ¿Qué hicieron en este? Trataron de hacer más, más extensos los procesos creativos. Dieron más chance de que hubiera, inspiren, se vayan, se hagan, este, sabes, compartan. Entonces, ¿qué pasó? Que entre estos mismos chicos lo que hacían era algo como una fórmula que ya les había servido en los discos anteriores, que era Martín Gore realizaba la fase creativa, o sea, era obviamente la parte esencial de The Page Mode la ponía él, pero esta vez dejaba las canciones a medias para que el resto de los integrantes participaran activamente en su desarrollo. O sea, que, ay, oye, y si le pones más, y si le quitas, y si, y si un, no sé, un arreglito. Y esto hizo que tuvieran esa frescura y que todo el equipo, todo el grupo se sintiera parte de este proceso, cosa que los animaba, hermano, ¿no? Era como, ok, estamos siempre acostumbrados a estar detrás de el creativo, ahora vamos a ser todos como un equipo, que a veces en las bandas tú sabes que es complicado. Hay grandes egos, hay grandes egos que han, este, destruido, que de hecho, este, ahorita ya, ahorita te complemento. Ok. Con alguien que vamos a hablar también de que hizo electrónica. Ok, me agrada. Bueno, ahora, una de las primeras canciones que, que resolvieron rápido relativamente fue la de Personal Jesus, que, pues, a ver, dijeron, a ver, esto, así, nos gustó, todos, de acuerdo, sí, le damos, ¿no? Bueno, grabaron este disco en tres lugares distintos, una parte en Londres, una en Milán y otra en Dinamarca, que en esta última fue donde pulieron la siguiente canción que a mí me encanta, que es Enjoy the Silence, ¿no? Esta canción que, bueno, se vuelve referente de la banda, que se convirtió en la más exitosa de todo el álbum y además de la carrera de la banda, así de fácil. El demo era completamente distinto, hermano, o sea, yo estuve escuchando los primeros arreglos o el primer boceto que entrega el señor Gore en este tema y lo interesante es que era como muy minimalista, era como y más lento y tenían como esta onda muy de, muy simple, démosle espacio al silencio, que se disfrute, muy tranquilo y justamente la observación que hizo otros de los grandes creativos de esta banda fue Alan Wilder, que era el único que tenía experiencia en la producción, en la música, entonces sus palabras eran tomadas muy en serio. ¿Qué dice Alan? A ver, suena bien, la parte de las letras está preciosa, es maravillosa, pero como que le falta algo, dice, yo les propongo que sea más rítmica y que tenga un poquito más, no sé, como de posibilidades de baile, a lo que inmediatamente Martin dice, a ver, a ver, a ver, a ver, yo, yo, yo estoy haciendo una canción en donde el silencio debe resaltar, se me puso en modo diva y si les dijo, ¿saben qué? Hagan lo que quieran con la canción, yo me voy y me avisan cuando ya estén listos. ¿Ibas a hacer algún acote? No, es que estoy aquí checando, nos mandaron un mensajito. Ok, entonces se va él muy divo y toda la banda empieza a trabajar como en este rollo, sobre todo el productor y Alan, ¿no? Cuando ya regresa después de tres, cuatro días, a ver qué tienen, a ver si es cierto que muy bravos, exactamente, entonces ya estaba la base como de la batería, más ahí algunos arreglitos del bajo y si dice como, pues, pues a ver, a ver qué sale. Entonces el productor le dice, a ver, aviéntate algo creativo con la guitarra, entonces empieza a explorar, se avienta ahí un freestyle y sale, pues, este sonidito bastante peculiar de la canción, ¿no? Esta tonadita, por ahí le mete algunos coritos y tiene la osadía de decir en una entrevista, bueno, pues así ya sonaba algo mejor, ¿no? Como diciendo, ahora sí ya se va acercando. Bueno, fue tan impactante el proceso creativo y el resultado final que todos estaban como de, oye, que está chidísima esta rola. O sea, tenemos por ahí un hit. A mí de las caras me gusta. Sí, hermano, es que te hace sentir bastante. Entonces lo que hacen estos chicos es decir, a ver, ya tenemos un rolón, hay que ver qué más le metemos y se tardaron todavía otra semana tratando de explorar nuevos sonidos, que otros coros, que un solo. Al final dicen, ¿saben qué? Estaba más chida cuando ya la teníamos lista la primera vez. Gracias. Se regresan al prototipo principal, corte y queda, y de ahí en adelante es el primer sencillo que ellos como banda dijeron, este va a ser un hitazo, y hermano, no se equivocaron. No, fíjate que es una rolotototototota, y complementando lo que estás mencionando, fíjate, esta canción que escribe Martin, se la escribe mucha gente y dice, pues es para la novia, ¿no? Yo vi un documental por ahí donde él dice, yo se la escribí a mi hija. Wow. Acaba de ser papá. Ajá. Entonces dice, yo no sé cómo me conectaba con esta personita que no podía hablar. Ahí de ahí viene lo de. Ahí está. Enjoy the silence, ¿no? Y por eso hay frases, ¿no? En la canción que dice, todo lo que busco, all I want in is here in my arms. Sí, 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 aquí está, aquí lo tengo, claro. Entonces de ahí viene la frase. Mira, ¿tú eres padre de familia? Tengo dos. ¿Me estimado Derek? Dos conocidos y los demás. Y los demás quién sabe, ¿no? Ok, yo algo que puedo empatizar con la creación, si fuera esta la raíz, uno se da cuenta, hermano, ya a cierta etapa de la vida donde ya no necesitas nada más que el voltear a ver a tu familia. Así estén todos callados viendo una película, ahí es. Ahí está. ¿Qué más estás buscando? ¿Qué más trabajo? ¿Qué más dinero? A ver, ahí es. Ya eres millonario, ya tienes todo lo que necesitabas. Sí, fíjate que sí. A veces es que uno se pierde en el mundo material, mi estimado Adán, ¿no? Así es. Deja que el carrito, que aquello que... No. No. Bueno, sí, está bien, pues, que siempre quiere uno aspirar a más, ¿no? Y a tener cositas, pero hay que valorar también eso, ¿no? Sí, claro. Esos detalles, ¿no? Que tiene la vida, que tengas a tu hijo, tu mamá, tu papá, no sé, los que estén cerca. Si no los tuviste, bueno, pues, ni modo, aprovechar el que sí está, ¿no? Al tío, la prima, no sé, el que te criaste, ¿no? Toda esa gente tan allegada a la familia, pues, en pocas palabras. Sí, claro. Esa es la idea. ¿Tienes un mensajito? Esto es un mensajito de, hola, soy Carlos Hernández, una rola de Informant... ¿Qué? Chonder. ¿Cuál será? Chonder, sir. Ay, caray, eso no los ubico, mi estimado Carlos. ¿Ahora la ponemos? A ver, que la buscamos. A ver, lo estoy escuchando en el trabajo, saludos. Muy bien, un saludo, doctor. Gracias por mandarnos este mensajito, Carlos. Ahorita veo, a ver, ¿qué van a ver? Informant. Pensé que iba a decir Information Society, pero no, es Information, Informant. Bueno, ahorita lo checamos. ¿Nos queda tiempo para otro datito adicional? Sí, claro. Sí, ok. Otro dato que traigo yo que también me llamó mucho la atención es que al momento de realizar el video, obviamente había propuestas, ideas, porque, a ver, si ya era difícil el aceptar que alguien le metiera mano a tu canción, imagínate el video. Ahora, David Gagham le hacen una propuesta y eso se lo hizo el director holandés Anton Corbin, que después se vuelve su fotógrafo de cabecera, pero le dice, traigo esta idea de un rey que va a ciertos lugares. Todos dijeron, hermano, eso está ridículo. O sea, trabájale un poquito más. Sí, sí, eso no. A nadie le gustó. Le dijo, ok, busquen una idea mejor y me dicen, pues sí, llevaron propuestas, pero no les convenció ninguna. Y me dijeron, bueno, está bien, hacemos eso. El rey. Ok, pues bueno, el que salió ganón, entre comillas, fue Dave Gagham, que es el vocalista, que a él le tocó hacer este scout, bueno, va a todos estos lugares majestuosos que salen en el video, pero no se sentía cómodo porque llevaba acá su capita de rey, su trajecito y su corona y el vato dice, hermano, yo me sentía tan menso ahí caminando, ahí como loco, que preferí contratar un doble para que me representaran las escenas más lejanas porque yo no quería ser partícipa de esa mafufada. Entonces, eso es lo que hace. Ahora, el director propuso que se grabara en los Alpes suizos, en Portugal y en Escocia. Estas fueron las tres locaciones para el video, que son lugares majestuosos, son playas, son desiertos, pues muchos árboles, son llanuras, hay de todo. Y se promueve este video, hermano, algo muy peculiar. Grabaron un video, un pequeño clip en el tope de una de las torres gemelas. Ponen el sample, empiezan ellos como a tocar y esa es la manera en la que dijeron, esperen pronto esta canción. Que lo que querían era hacer esta interacción con un lugar majestuoso y que se vieran ellos pequeñitos para que se notara la gran diferencia, el contraste con las maravillas que hace el hombre, las maravillas que hace la naturaleza y nosotros qué tan diminutos somos. Chiquitos aquí en el universo. Sí, claro. Ahora, si tú recordarás, es un rey viajando a diferentes lugares, todos ellos maravillosos, y hace esta alusión, a pesar de que nos sentimos los dueños del todo, mi estimado Eric, ¿cómo nos sentimos tan vacíos ante la imponente naturaleza? Esa era la intención de Antón y que no se equivocó, ¿no? Representa esta búsqueda innecesaria de conquistar algo más. O sea, siempre como que, ¿ahora qué? Ahora ya tengo esto, ahora que sigue, ahora que sigue. Y nos quiere hacer ver que a pesar de todo lo que estemos buscando, cuando llegas a esta emoción, a este sentimiento de no desear nada más y de estar satisfecho, te hace ver que un verdadero rey lo tiene absolutamente todo en la naturaleza, en la introspección y, por supuesto, en el silencio. ¡Qué odio! Mi Adán, por no se hable más, vamos a escuchar a The Pitch Mode. ¡Ay, por favor! ¡Vámonos! The Pitch Mode. ¡Suscríbete al canal! 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 mía, no le hallo, no le sé, pero es muy divertido. Pero de comer, ¿a poco no? Ah, eso sí. Con eso, con que usted sepa de comida y de comer, con eso usted ya puede ser bienvenido acá, con los menudos y menudas. Ahí está la invitación para que escuchen al buen Adán. Y mientras tanto, aquí seguimos en Rack Collection platicando de música electrónica. El bloque pasado platicamos de The Pitch Mode, de Enjoy the Silence en particular. Y para este bloque me decía el buen Adán que vamos a hablar igual de The Pitch, pero cuando se quebra. ¿Por qué se quebra? Porque The Pitch, recordemos que lo inicia Vince Clark, Martin Gore y este... Bueno, ellos fueron las principales cabezas que iniciaron la banda, pero nomás alcanzaron a sacar un disco. El dueto Vince Clark y este... Martin Gore, o sea, de The Pitch, nomás tienen el primero, el Speak and Spell de 1981. ¿Y por qué? Pues porque se empiezan a pelear, ¿no? O sea, Vince Clark no le llama la atención lo que quiere Martin. Se le hace muy oscuro, muy... ¿No? Y Vince es más poperón, más alegrón con lo que está haciendo. Entonces, ¿sabes qué? Bye. Yo ya no... Presta mi balón, yo ya no juego. Queda aquí en sus canicas. Sí, les deja el proyecto. Entonces, ahí en una entrevista dice Vince Clark, yo pensé que... No va a pasar nada con ellos. Ni conmigo, mano, decía Vince. Yo creo que me voy a regresar a chambear por ahí alguna paletería o alguna. Digo, sin despreciar por la gente. Sí, sí, obviamente, pues. Pero, digo, si ya es una persona que te gusta la música y ya tienes un proyecto y ya pegó. Es como ir para atrás, ¿no? El retroceso, sí. Sí, entonces. Todavía les dejó una canción a Depeche Mode, la de Only You. Y Martin Orley dijo, ¿sabes qué? Gracias, amigos. Toma tus chinaderas, ¿no? Váese con sus cachivaches a otro lado. A otro lado, señor. Entonces, este cuate dice, bueno, pues deja calar. Presenta la maqueta ahí en la Mute Records y le dicen, ¿sabes qué? Está interesante el proyecto, ¿eh? Pero, pues dale forma. Dale, dale una pulidita. Dale una pulidita, carnal. Entonces, ya saben, el famosísimo anuncio en el periódico y acude a él Alison Moyet. Una cantante bastante interesante, una voz muy potente. Ahorita que me estabas diciendo fuera al aire, me decía, Adán, oye, estoy escuchando a esta chica y suena medio andrógino, ¿no? Sí, es que mira, la primera impresión que me da la vocalista, que qué rico es refrescarse. Es que son bandas que obviamente yo conozco lo más mainstream, ¿no? Porque tampoco es mi época. Pero, hermano, es un proyecto bien interesante y además la voz de ella sí te puede confundir en que es mujer, es hombre, es un hombre. Ajá, o sea, sí, 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 o a qué le tira, ¿no? Pero está muy interesante y tiene una voz potente y rica también, ¿no? Sí, entonces, pues se hace el proyecto de Yasu. Yasu Jazz en Estados Unidos porque había una productora, que así se llamaba, y no pueden utilizar el nombre. Entonces aquí en Estados Unidos se llamaba Jazz, en Europa Yasu, ¿no? Yasu y para los compas. Sí, claro. Entonces sacan un disco que se llama Oops Starring at Eric, y pues la pegan, el inglés de gobierno. Así se escucha, así se escucha un inglés de la calzada para acá, amigo. Disculpen ustedes, amable público, lo que no fue la Univo, esos lados. Ni a las tiendas estas, ¿verdad? Esas escuelas de inglés. Y se hace el proyecto y también pegan con tubo. Su primer disco este que te digo, ya para no volver a decir mis macuarradas, mi inglés tan malo, pegan con tubo, con dos rolas, Don't Go y Situation. Ok. Esas dos están, pero geniales. Sí, están bonitos. Pero la bronca aquí es que Vince Clark es un lobo solitario. Entonces para el siguiente disco, porque ya era eminente que iban a sacar otra producción, estaban totalmente bronqueados los dos. Y se rumora que pues llegaba Vince al estudio y grababa sus maquetitos, su tecladito, sus arreglos y vámonos. Y ya después seguía la chica, ¿no? Ya venía hasta Alison Moyet a grabar la voz. Y pues cada quien por su lado, pues ya sabemos en qué va a terminar esto, ¿no? Sí, sí, sí. Era como una relación de vivimos juntos, pero cada quien en su cama, ¿no? O sea, sí. Cada quien sus cosas. Ya te ve muy tóxico el asunto. Por cierto, grabaron el tema que te decía, que le dejó a Depeche, la de Only You. Viene en el segundo álbum de Yasu. Pero fue último que hicieron, tronaron. Alison Moyet siguió solista, pero lamentablemente pues sigue viviendo de los dos discos que hizo con Vince Clark. Y pues Vince Clark ya le halló la formulita y se jala a Andy Bell. Y ya con Erasure, pues ya es todo un hitazo. La rompen. Sí, lo han escuchado. Yasu pues está más underground, por así decirlo, porque ya no tuvo tanto éxito, ¿no? Debido a lo que les comento. Ok. Se comunica Alex Peña y nos dice, saludos, muy buen programa, el del día de hoy. Ah, o sea que los otros están bien feos. Ah, mi Alex, no, pues gracias por mí, pero no seas gacho con el Eric. Dile, no, todos están bien buenos, pero hoy en especial. Recollection, no lo alcancé a escuchar desde el principio, lo que... Ahorita volvemos a empezar. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en Rockle. ¿No? Para que no se pierda de nada mi Eric, ¿no? No te apures mi estimado Alex, si quieres volver a escuchar el programa, lo suben a YouTube por ahí. Entre el martes y el miércoles ya lo tienes otra vez, por si quieres por ahí. A mí no me habías avisado Eric, ¿eh? No, no. Avísame para postearlo también. ¿A qué repetición? ¿Para presumirlo? ¿Cómo no? Aquí tenemos bar. Ay, sí. Me dice, ¿lo puedo escuchar en alguna...? Ah, mira, pues me estaba preguntando si lo puedo escuchar en otra plataforma. Sí, en YouTube. Ahí lo vas a tener martes o miércoles, mi estimado Alex Peña. Y pues vámonos a la pausa escuchando a este proyecto, Yasu, con Vince Clark, Alison Moyet, y la canción es Situation. Ok, vamos a escucharla. ¡Vamos! 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 contacto contigo, Adán, porque ya se anda terminando mire, rapidísimo, en Instagram me encuentran como adanroce-bajo, así de fácil es la única que uso más como para este tipo de cosas, entonces ahí con eso, perfecto ahí me pueden encontrar como Eric Bono tanto en YouTube como en Facebook ahí subo videitos así de discos y cositas que vamos encontrando, entonces a lo mejor les va a agradar algo, métanse échale un ojito ahí a la paginita nos mandó un mensajito, el buen René Nuño y no es el de fiesta mexicana, tenemos un compañero allá en fiesta que así se llama dice, buen programa saludos de René Nuño, gracias mi estimado René por estarnos escuchando Adán, nos ibas a platicar un poco de los Pechot Boys, ¿cuánto nos queda? ¿dos, tres minutos? tres minutitos, ahí va, lo más rápido que se pueda, esta canción se deriva de dos situaciones una que es la referencia directa de la canción Go West de Village People, en el setenta y tantos me parece, pero justamente la frase de Go West se complementa con un Young Men, ¿no? que nosotros hablábamos del inglés este de la calzada para allá que sería algo así como véalo este jovencito que era una frase cuyo origen se atribuía a menudo al autor y editor de periódicos estadounidense Horas Greenplay o Greenlay o Grilly, algo así pero ¿qué trataba? ¿sugería o animaba a la gente a que expandiera a los Estados Unidos? sobre todo la ocupación que fueran mucho ¿a dónde? al oeste porque había tierras, aventuras y vayan lo que querían era pues tener más territorio por ahí ocupado para obviamente cosas de dinero y expropiar y la fregada ¿qué pasa con Village People? que Village People se vuelve una especie de himno para esta comunidad LGTB y este que actualmente pues ya ya está siendo escuchada pero en aquel entonces era como hacer esta frase de Go West como vete pa'l otro lado o sea como incentivar que te sintieras cómodo yendo a otro lugar incluso esta canción de Village People ni siquiera fue como tan trascendente a diferencia de otras canciones que les fue súper bien como In The Navy o bueno YMCA pero ¿qué pasa? que en el mil novecientos y pico déjame me acuerdo cuando fue mi estimadísimo que ahorita lo revisamos acá en mil novecientos noventa y dos los Pet Shop Boys dan como este este refresh de la canción ¿no? y promoviendo un acontecimiento de caridad contra el SIDA en un club nocturno de Manchester llamado La Hacienda ahí fue donde Chris Lowe miembro de el dueto escogió Go West como la canción que interpretarían y debido a que el vocalista Neil Tennant no pudo recordar la letra durante la presentación los dos decidieron grabarla como un sencillo o sea tiene toda una historia pero a fin de cuentas lo que platicábamos se vuelve una canción emblema para esta comunidad y lo que en un principio era como ocupen más territorio que era como una especie de himno de lucha para el americano se vuelve un himno de lucha pero para la comunidad LGTB LGBT Bay ¿no? ahí está creo que ahí está es que ya no le agreguen más ya ya párenle ok bastante interesante digo los Pet Shop Boys siempre han sacado muchos cobersitos ¿no? también tienen por ahí el de de Always In My Mind de si buenísima también de U2 pero dan un toque bien sabroso a las rolas bien bailable si 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 lo decías ahorita lo decías ahorita que son como estas bandas que le gustan a los músicos o que le gustan a personas que tienen ciertos gustos refinados yo escuchaba que muchas bandas los toman de referencia como estas estas bandas que causan algo en la industria que mueve masas fuera solamente del tema musical ¿no? que está acá en la parte intelectual y sobre todo en la parte humana si o sea es que luego suena medio feo lo que puede ser pero si es música muy fina si claro fina porque te mueves feras y es lo que estás este consumiendo es como un alimento tú que en tu programa hablas de comida y eso ingerir por las orejas y meter al cerebro esto wow si o a meter otras cosillas que no están tan padres no son tan elaboradas no te ayudan no es lo mismo echarse un hot dog amigos que un buen corte entonces esta música yo la identificaría como tal una pieza que está confeccionada preparada cocinada y pensada para el disfrute y no solamente para que sea un hit no para llenar es correcto está sinute ahí es así mero mi estimado Adán de la Rosa lamentablemente ya le bailamos con el tiempo ya se terminó esto y ahí todavía llegó un mensajito échalo dice Manuel Rivas costo Manuel Rivas dice muy buen programa gracias por la música y sus comentarios feliz domingo gracias mi hermano por estarte comunicando con nosotros que bueno que te gustó la música tanto señor Adán como servidor la buscamos y pues excelente domingo también para ustedes disfrútenlo Adán muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a ti carnal y buen programa por favor siganle mandando mensajes no sean que no les dé pena aquí este espacio está pensado para ustedes es de ustedes ¿no? así es a coleccionar canciones amigos coleccionar canciones gracias a Roger Martínez gracias mi Roger esto fue Red Collection nos escuchamos para el siguiente dominguito de 2 a 3 aquí en la misma sintonía 91.5 gracias XHGO Zona 3 la radio específica en el 91.5 de FM una emisora de noticias música y reporte vial transmitiendo en Guadalajara Jalisco México en Avenida Mariano Otero 3405